¡Hola! Querida people, nuevamente bienvenidos a mi canal aquí en Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y en este nuevo video les quiero mostrar cómo es un supermercado en Turquía para que sepan qué es lo que se van a encontrar ahí y sobre todo lo que nos gusta, los precios. Muchachos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Primero que todo estoy muy feliz y agradecerles de verdad a todos los que están suscritos, a los que ven estos videos porque finalmente ya pasamos los 2.000 suscriptores, ya tengo más de 4.000 horas de visualización, así que desde que tú estés mirando este video me estás ayudando para hacerme crecer el canal, así que gracias. Por otro lado, quería contarles que entonces vamos a ir a ver un supermercado aquí en Estambul. En este momento estoy en mi Airbnb en una zona que se llama G-Hanger, que es súper bonita, llena de cafés y demás, pero en este momento hay unas restricciones de viaje en Estambul que implica que todos los cafés están cerrados y solo se puede pedir a domicilio. Así que bueno, la verdad que está súper bonito este Airbnb, pero ya creo que se los mostraré en otro video de lo bueno y lo malo de hacer Airbnb al viajar. En todo caso, les dejo un descuentico, ¿no? Descuento como nos gusta, de más de 50 euros en Airbnb aquí en la descripción del video para que lo usen cuando vayan a viajar. Y nos vamos ya mismo para un supermercado turco. Entonces, este supermercado que les voy a mostrar se llama Migros, pero también hay otros supermercados que se llaman Shok. Para nosotros, nosotros lo vemos escrito como Shok, pero ellos lo pronuncian Shok porque es como una S con un palito. Entonces, vamos a ir al Migros porque es más grande, el Shok es más pequeño, pero, atención, el Migros es más costoso que el Shok, así que cuando vengan a Turquía, busquen los Shok, que esos son súper baratísimos. Y si quieren ahorrar, por supuesto, pueden cocinar en el Airbnb que reserven. Y así, bastante, ahorrar bastante en sus viajes. Entonces, no me voy a extender. ¡Vámonos ya para el Migros! Bueno, gente linda, lastimosamente pusieron mucho problema para grabar dentro del Migros. Entonces, no quise ensayar también en el Shok, simplemente entré, grabé unas imagencitas para mostrarles, pero no me puse a explicarles paso por paso. Así que les voy a contar un poquito con mi voz y con unas fotos que tomé también el otro día en el supermercado. Entre al Shok, vemos frutas y verduras. Me encanta la granada, tienen salsa de granada, té de granada. Hasta probé la granada en una hamburguesa. Me la comí, estaba muy deliciosa. Sígueme en tiempo real en arroba vieja que viaja. Y volvemos al supermercado Hosh Geldiniz, que significa bienvenidos. Vemos el pan, les encanta el pan en Turquía. Luego vemos papel higiénico. Atención, porque allá sí usan papel higiénico. Pese a que los baños tienen un chorrito incorporado en la taza que me parece espectacular. Eso en los baños privados, porque los baños públicos son simplemente una letrina en el suelo. Pero bueno, regresemos al supermercado. Vamos hacia la parte de las neveras. Y específicamente queda la carne. Recordemos que es un país de mayoría musulmana, así que no comen carne de cerdo. Abrimos la nevera y vemos el ayran. Pues el ayran es básicamente yogur con agua y sal. O sea, yogur salado sí es muy raro, muy raro. Así que al principio puede ser un poquito chocante. Pero bueno, los turcos lo toman muchísimo. Seguimos recorriendo el supermercado. Y vamos a hacer una paradita en la parte de los salchichones. Porque esto es sujuk. Como les dije, es carne de vaca, pero tiene un toque como picantico. Y al desayuno, con huevo, uff, queda una cosa loquísima. Esta es otra presentación del sujuk. Y seguimos recorriendo el supermercado. Y vamos a parar en la parte de los raviolis turcos o manti. Y los hacen con yogur sí. Así que el yogur lo usan para platos salados. Les dejo ahí los ingredientes. Seguimos caminando por las vitrinas. Y lo que vamos a encontrar son muchos tipos de queso. Muy ricos, por cierto. Me encantan. El ayran, que también está en presentación gigante. Y seguimos caminando hasta la parte de los tés. Tienen tés de todo tipo. Y lo que más me gusta también de Turquía es que siempre suelen ofrecer té de cortesía en los restaurantes. Así que uno siempre. Al lado de los tés está algo que les encanta. A mí personalmente no mucho. Pero es el café instantáneo. Café turco con leche. Café con leche y vainilla. Otros tipos de café. Bueno, en fin. Está también el café turco normal. Que es totalmente diferente a lo que ustedes conocen de café. Esta bebida que se toman con canela que se llama salep. Y el sabor se me parece muchísimo a lo que conocemos en Colombia como la típica maicena. Sabe igualito. Muy delicioso cuando está caliente y sobre todo en invierno. En Turquía se dan muchos tipos de aceituna y las comen incluso en el desayuno. O sea, desayunos turcos que son bien famosos. Tienen chocolates de todo tipo con pistacho y con un montón de frutos secos. También encontramos este tipo de cosas. Son básicamente objetos que llevan la cara o el perfil de Mustafa Kemal Ataturk. Que fue el primer presidente de la República de Turquía. Es como el prócer nacional y quien volvió a Turquía un estado laico. Realmente fue el creador de la Turquía moderna. Los turcos son súper patriotas. Los llevan a Ataturk en todas partes. Así como en la bandera. La van a ver en las ventanas, mejor dicho en las calles, en todo lado. Bueno, espero que te haya servido este video. Que hayas aprendido qué es lo que hay en los supermercados aquí en Turquía. Y sobre todo que te sirva mucho para tu viaje cuando vengas a este país maravilloso. Porfa, suscríbete a este canal. Like, pulgar arriba si te gustó. Comparte con todos tus amigos, contactos, etc. Porque así yo puedo seguir haciendo más videos de estos. Bye, bye. Chau. Chau.